La campana achera, otra yegua que corriera cuatro clasificatorias de rodeos, yegua que ya está probada, muy recomendada, otra de las hijas del mago, mago caballo que hemos hablado mucho en este catálogo, extraordinario pedri, extraordinaria aptitud funcional y gran padre. Combinación del facón sobre el zapateado, del oporto y todas líneas sobre estas sangres más que probadas. Su madre la plebeya también presente en otras crías en este catálogo, una hija derecha del acampado que produjo al bonillo sobre una madre que va a sembronazo barquero. Genética más que probada, yegua ya probada, que corrió rodeos y que está para seguirla. ¡Gracias!